¿Les gusta el sonido de este colgante? Tintinea cuando el viento sopla y se mueve. Hago instrumentos, música haré Y a través del aire un sonido tendré Bueno, decidí hacer mi propio instrumento musical. Un colgante de viento hecho por mí. Con estos tres tubos metálicos. Un tubo pequeño, un tubo mediano y un tubo grande. Entonces, pequeño, mediano y grande. Me pregunto dónde puedo colgar mi colgante. Veamos. ¡Yup, yup! Ahora solo hay dos tubos metálicos. Estoy segura de que tenía tres. Corto, mediano y largo. Tal vez se cayó al suelo. ¡Yup, yup! No lo veo en el suelo. ¡Desapareció otro tubo! Ahora solo queda uno. No puedo hacer un colgante con un solo tubo. Necesito más de uno. ¡Yup, yup! Miren, un tenedor. ¿Quién lo habrá dejado aquí? El tenedor es para comer. No es un instrumento musical. ¡Oh, sí lo es! Se me acaba de ocurrir una excelente forma de hacer un colgante de viento. Voy a usar estos cubiertos extras. ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Una cuchara de té! Un tenedor. Un tenedor. Y una cuchara grande. Será un colgante perfecto. Y muy original también. Hago instrumentos, música haré, y a través del aire un sonido tendré. Hago instrumentos, música haré, y a través del aire un sonido tendré. Uno más. Y listo. Ahora colgar las piezas. Uno. Dos. Y tres. ¡Súper! Hago instrumentos, música haré, y a través del aire un sonido tendré. ¡Ey, amigos! Vengan a ver mi colgante de tenedor y cucharas. ¡Yup, yup! ¡Hace música! Hola, amigos. Soy el pingüino Tim. Hoy los demás pingüinos y yo vamos a presentar un concierto. Así que, damas y caballeros, es un placer para mí presentarles primero a Casey en el saxofón. Gracias, pingüina Casey. Y ahora en la trompeta tenemos a la pingüina Feli. ¡Adelante, Feli! Sí. Y ahora el pingüino Stevie. Él va a mostrarnos cómo se maneja con el trombón. Y luego tenemos a la pingüina Lauren. A ella le gusta seguir el ritmo con la tuba. Saluda a tus fanáticos, Lauren. Y por último, yo, el director. Bien, yo mantengo el ritmo con esta batuta, que mantiene a todos a tiempo. Muy bien, pingüinos. Una vez más y luego disfrutaremos nuestro banquete. Y uno, dos. Y uno, dos, tres, cuatro. Conocen el secreto del éxito muy simple. Es... ¡Oh! ¡Oh, no! Oh, lo lamento mucho, pingüino Tim, pero no puedo concentrarme cuando tengo tanta hambre. Yo puedo olerlos desde aquí. Santos pingüinos, creo que hoy estamos en problemas. Sí, para hacerte sincero, pingüino Tim, es por ese maravilloso banquete que está ahí. ¡Tanta hambre tienen! ¡Claro que sí, pingüino Tim! De acuerdo. Ajá. Muy bien, pingüinos. Vamos a comer después que terminemos esta canción. Solo que esta vez, para ayudarlos a concentrarse, voy a usar esto. Porque todos los pingüinos adoran el pescado. Muy bien, aquí vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Conocen el secreto del éxito muy simple. Es... ¿Cuál es? Si el ritmo vamos a llevar, solo síganme. Pueden ver... Un equipo aquí, tú ves, un gran equipo es. Cuando trabajamos... Mejor es. Conocen el secreto, deben hacerlo muy bien. Así es. Trabajando así, mucho éxito tendré. Sí, excelente trabajo, mis pingüinos. Llegó la hora de nuestro banquete. ¡A comer! Comenzando por mi batuta. Hola. Hoy voy a hacer muchísimo ruido. Voy a tocar música de cocina. Porque tengo esta gran batería de cacerolas y ollas. ¡Bang, bang, 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 bang! Y tengo estos platillos de tapas de olla. ¡Cratch, cratch! Y agitaré el batidor con el colador. ¡Bate, bate, bate! Tocaré las pinzas de cocina. Clic, clic, clic. Y también las cucharás de palo. ¡Clack, clack, clack! ¡La banda de cocina! De cocina es la música. ¡Woo! Así sonará. Las ollas golpearás. Las tapas también. ¡Cratch, cratch! En el colador batir. Las pinzas harán. ¡Clic, clic, clic! De cocina es la música. Así sonará. ¡Woo-hoo! ¡Cantar! 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 ¡Inventé una canción con el acordeón! Estiro, aprieto, para que suene. Estoy tocando el acordeón hoy. Y me divierte. Tocarlo siempre me gustó. Su sonido tiene. Y el mejor este es. Muy lindo suena. Con el acordeón haré melodías. ¡Chinny! ¡Chinny! ¿Oíste mi canción? Hola, Chinny. ¿Sí, Casey? Estoy tocando mi acordeón. Lo siento, Casey. No puedo oírte. Tengo mis orejeras puestas. ¿Qué? ¿Y por qué las estás usando? Bueno, no quiero ser grosera, Casey, pero tu música de acordeón es un poco, bueno, ruidosa. ¿Qué? No, supongo que estoy haciendo un poco de alboroto. ¿Un poco? De acuerdo, mucho. Pero, Chinny, tocar el acordeón es muy difícil. Tienes que tocar todos estos botones y luego tienes que estirar y apretar todo al mismo tiempo. Verás, yo recuerdo apretar los botones, pero después me olvido de estirar y apretar. Mira. Estiro, aprieto, para que suene. Estoy tocando el acordeón hoy. Y me divierte, tocarlo siempre me gustó. Su sonido tiene y el mejor este es. Muy lindo suena. Con el acordeón haré melodías. ¡Guau! Ya entiendo lo que dices, Casey. Sí es un poco difícil. Así es. Oye, tal vez yo pueda ayudarte. Oh, ¿cómo? Ah, bueno, soy muy buena para estirar y apretar, Casey. Verás, soy como una especie de acordeón. Chini, tú realmente pareces un acordeón. Sí, así que tú solo toca la canción y presiona los botones. Y yo te recordaré cuándo estirar y cuándo apretar. De acuerdo, seguro que funcionará. Ah, bueno, podemos intentarlo. Está bien, aquí vamos. Uno y dos y un, dos, tres. Y estira. Estiro, aprieto, para que suene. Estoy tocando el acordeón hoy y me divierte. Mira. Carlos siempre me gustó. Su sonido tiene y el mejor este es. Muy lindo suena. ¿Este es? Con el acordeón haré melodías. ¡Y aprieto! ¡Guau! Chini, sonó fantástico. Muchas gracias por tu ayuda. ¡Ay! Fue magnífico, Casey. Sabía que podías hacerlo. ¡Oh! Hola, soy el acordeón Loren, lista para hacer música. Estira, estira, estira. ¡Aprieta, aprieta, aprieta, aprieta. Estira, estira. Aprieta, aprieta. ¿Listos para hacer música hermosa? Estira, estira, estira más. Aprieta, aprieta, aprieta. Luego así te doblarás. Al acordeón le gustará. Estira, aprieta, estira, aprieta. Estira, aprieta, estira, aprieta. Estira, aprieta, estira, aprieta. Estira, aprieta. ¡Vamos, acordeón, detente ya! ¡Oh! Hola, amigos. ¿Adivinen qué? Es hora del tesoro escondido. Vean si pueden encontrar un amistoso pulpo en la historia de hoy. Les diré dónde está al final. Había una vez un rey llamado Javier. El rey Javier estaba muy ocupado gobernando su reino, pero estaba un poco solo. ¡Oh! Es muy aburrido ser rey. No tengo ningún amigo con quien jugar y tampoco tengo tiempo para jugar. ¿Cómo me gustaría hacer algo diferente? Ahora soy un gran rey. Cualquier cosa puedo ser. Así yo esperaré divertirme esta vez. ¡Demasiado polvo en esa nube mágica! ¡Oh! ¡Rey Javier! ¡Saludos! Soy Mario Malabares y vine para cumplir tu deseo. ¡Guau! ¡Un bufón mágico fantástico! Aquí. Sí, bien. Antes de conceder tu deseo, quiero revisar. Pediste algo que sea diferente. Sí. Eso sería maravilloso, Mario Malabares. ¡Ajá! Tus deseos son órdenes. ¡Rey Javier! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Esto es nieve? ¡Mario Malabares! ¡Me estoy congelando! ¡Sí! ¡Dímelo a mí! ¡Muy bien! ¡Me estoy congelando! No, no quise decir eso. Me refería a la nieve. Mario, ¿por qué me trajiste aquí? Bueno, tú dijiste que querías algo distinto y... ¡Ups! ¿Qué más diferente que esto? Sí, pero yo me refería a algo que fuera divertido y diferente. Ah, ese era tu deseo. Sí, y ser rey es algo muy solitario, así que me gustaría ser parte de un grupo. Ah, o sea, diferente, divertido y parte de un grupo. ¡Ajá! Tus deseos son órdenes. Mario Malabares hizo su magia y el rey Javier ya no estaba más en la nieve. Ahora estaba en un lugar muy diferente. ¡Oh! Estoy debajo del mar rodeado de medusas. ¿Qué hizo Mario Malabares ahora? ¡Mario Malabares! ¡Hola! ¡Oh, rey Javier! Este lugar es muy diferente, ¿no? Y veo que ya hiciste algunos amigos. Sí, pero no quiero estar debajo del agua. Pero dijiste que querías algo diferente, divertido. Bueno, sí. ¡Uy! Que querías ser parte de un grupo. Sí, pero no un grupo de medusas. Quiero estar rodeado de personas. Gente con quien hablar. Las medusas solo flotan por ahí y no dicen nada. ¿Y qué clase de grupo te haría feliz? Bueno, tal vez un grupo de músicos. Siempre quise ser un baterista. Así que quisieras estar en una banda. Sí, eso me haría realmente muy feliz. Creo que ya lo tengo. Tus deseos son órdenes. ¡Rey Javier! Esta vez Mario sacó al rey Javier del agua y lo regresó a su palacio real. Y ahora estoy de vuelta en mi castillo. ¡Guau! ¡Una batería! Esto sí que es divertido y diferente. ¡Oh! Y ahora soy parte de un grupo también. ¡Hola! Soy el rey Javier en la batería. Soy la reina Sofía en la guitarra. Soy la reina Sara en el teclado. ¡A tocar! Si eres reina o rey, música puedes hacer. La forma encontramos divertido esto es. Si eres reina o rey, música puedes hacer. La forma encontramos divertido esto es. Entonces, ¿pudieron encontrar el tesoro escondido? Ahí está. Un amistoso pulpo. ¡Bien hecho, amigos! Ahora sus altezas reales. ¿Qué tal si vamos allá a cantar otra canción? ¡Sí!